La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 17 de septiembre, viernes, de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Gracias por acompañarnos a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Fiordaliza Espino, Juan Antonio Enríquez, Marcela Eufrasia Jiménez, Lorenzo Antonio Santos Guillén, Miguelina Villilo, Geltrudis Altagracia Brito y Manuel Emilio Mambrú. Para presidir esta celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre José Lora de la Parroquia Santa Cruz en Yaguate y Nuestra Señora del Carmen del sector Doña Ana y su acompañante, el diácono Daniel Pérez. Con mucha alegría nos ponemos de pie y con el canto iniciamos la Santa Misa. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los tiempos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente estos misterios sagrados, reconozcamos humildemente nuestras limitaciones humanas e imploremos el amor y la misericordia de Dios pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todos, concédenos servirte con todo el corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas, suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días asiagos cuando me acerquen y acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en la vida se felicitaba, pondera lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Junto a ti, Jesús, rezaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían en sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está el equipo de trabajo de Jesús. Y este equipo, junto a Jesús, junto al Pastor, van recorriendo ciudades y pueblos proclamando la llegada del reino de Dios, que es el tema fundamental de las predicaciones de Jesús. y cada quien dedicado a sus obligaciones y a sus funciones. La vida cristiana se vive y se desarrolla en comunidad. El que no sabe vivir en comunidad puede ser bueno, pero no es cristiano. Y en esa comunidad, todos jugamos un papel importante. Tenemos algo que aportar desde nuestras capacidades y habilidades. Hombres y mujeres jugaron un papel importante en la predicación de Jesús y en la iglesia desde sus orígenes. Y siguen siendo los colaboradores y líderes fundamentales de las comunidades cristianas. Aquí, en la vida cristiana, la diferencia solo la marca la diversidad de funciones. El mundo habla de igualdades y de diferencias. En la iglesia se habla de fraternidad, de amor y cada quien en lo que le toca servir y desarrollar sus capacidades a favor del reino de Dios. El cristiano de ayer y de hoy, hombre o mujer, es el reflejo vivo del amor a toda prueba y de la ayuda a la obra salvadora de Cristo. ¿Y qué hemos de hacer nosotros? Colocar todo lo que somos y tenemos, nuestras capacidades y nuestras manos y nuestros pies a las manos de Cristo y pedirle a Él que su gracia nos acompañe siempre para que sepamos ejercer la función que Él nos pide desarrollar, que su gracia nos fortalezca siempre. Coloquemos ahora en las manos de Dios alguna de nuestras peticiones. Coloquemos ahora en las manos de Dios y una incansable mensajera de su esperanza, oremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los cristianos del nuevo milenio, para que con generosidad y según nuestras posibilidades contribuyamos al sostenimiento de la iglesia y no permitamos que a nadie farte lo necesario para vivir con dignidad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que gobiernan a los pueblos, para que sean celosos administradores de la justicia social y procuren la paz y el bienestar de todos, oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Dios de amor y de misericordia, colocamos en tus manos todo lo que somos y tenemos. Acoge nuestras oraciones y respóndelas conforme a tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa, que nos has preparado. Desde siempre, Señor, y hoy en la iglesia aquí te queremos cantar. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa, que nos has preparado. y hoy en la iglesia aquí te queremos cantar. Vino y pan con amor, vino y pan con amor, y presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oremos pidiendo que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor. Recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas nuestras alabanzas, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, te pedimos, nos permita unirnos a los voces celestiales y cantar con alegría el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Oh, santa, 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 oh, santa. Oh, santa, oh, santa, oh, santa, oh, santa, oh, santa, oh, santa. Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Hosanna, 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 Hos eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo bendijo y lo entregó a sus discípulos, diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, bendito seas por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo bendijo y lo pasó a los discípulos, diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y añadió, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a tu, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, con todos los consagrados y consagradas pastores que cuidan de tu pueblo. Junto al pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, implorando tu gracia y tu amor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Permite que un día nos encontremos en la patria celestial, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos. Y allí merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Cristo el Señor, siguiendo sus enseñanzas, digamos, con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Daos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. En piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. En piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Hermanos, hermanas, Dios, en su infinita misericordia nos entrega Jesús pan de vida. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a compartir este banquete de amor y de salvación. Señor, no soy digno de clientes en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Renuévame, Señor Jesús. Oremos. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestro cuerpo y nuestra alma, para que sean sus efectos y no nuestros sentimientos los que nos ayuden a actuar en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos llegando a la parte final. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube. Además, agradecemos la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la Eucaristía. Gracias. A las hermanas que han venido para apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios, María Isabel Lora y Evalina Sánchez. Gracias. A Clarisa y a Ismael por apoyarnos en la animación musical. Al diácono, Daniel Pérez y a nuestro querido Padre José Lora por presidir esta Santa Misa. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesús es el Señor Alábalo que vive Jesús es el Mesías Alábalo que vive Jesús es el Mesías Alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Santa Misa.